Aunque no me lo crean, este sofá está aquí en plena calle. Para el primero que pase y se lo lleve, está un poco maltratadón. Pero bueno, para quienes llegan por aquí y buscan establecerse, no está nada malo. Se puede poner alguna cubierta y con eso está más que aceptable. Se puede decir que para quienes no tienen cama y no tienen las posibilidades ahorita y están recién llegados o simplemente no están dentro de sus posibilidades, está aquí, este sofá cama, aceptable. Aquí para el primero que pase, el primero que llegue, si es que no pasa el camión de reciclaje, lo destruye y se lo lleve. Ok, está suavecito, aconchonado, para que se tomen un buen descanso. Hasta aquí mi video, hasta la próxima.